Hola, quiero contarle la historia de una mujer que oraba todos los días. Oraba mucho a Dios, pero sentía que Dios no escuchaba su oración. Se fue de un día un viejo sabio a decirle, ¿por qué siento que Dios no me escucha? Yo oro todos los días. El sabio le preguntó, ¿y cómo oras tú? Ah, bueno, yo hago más o menos así. Señor, tengo muchos problemas, situaciones difíciles, siento que no puedo más. Estoy muy enferma, muchos problemas económicos, me viene un problema y llega el otro, Señor. El sabio le dijo, ah, ahí está el problema. Lo que pasa es que cuando oras, no ves a Dios, ves tus problemas. Dile a tus problemas qué tan grande es Dios y se van corriendo. No al revés. No le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Cuando hables con Dios, confía plenamente en Él. Y dile, aquí está Sando reportándose, aquí está Diana reportándose, aquí está Camilo reportándose. Dios sabe lo que necesitas para ser feliz. Confía en Él, gente linda.